Andrés García estaría dejando sus últimos aires en la tierra y aprovecha pasarla bien con su familia, ir de fiesta y hasta volver a consumir lo que tanto le hacía mal, justo como lo marcan algunas creencias que afirman que cuando una persona tiene una recuperación milagrosa es porque se quiere despedir de la mejor manera. Dime la verdad. El ex galán de telenovelas Andrés García se le ha visto muy deteriorado últimamente, pues en su canal de YouTube ha publicado videos donde ha hecho saber que su salud ha empeorado y esto se debería a las múltiples enfermedades que padece debido a la adicción que tenía por las bebidas alcohólicas. No estoy molestando, estoy desilusionado. Andrés García había estado subiendo videos en su canal despidiéndose de sus seres amados, incluso mandó un mensaje a los jóvenes sobre el alcoholismo y aconsejó que dejaran la bebida, pues si no iban a acabar como él, todo esto porque el histrión pensaba que en algún momento iba a partir de este mundo. Sin embargo, pareciera que el actor de Pedro Navaja tuvo una recuperación milagrosa y ahora se le ha visto caminando y hasta comiendo en restaurantes. De hecho, cuando salió del hospital, Andrés se le hizo una fiesta sorpresa en su casa en Acapulco, donde su familia hasta contrató banda y música en vivo. En las redes sociales se difundieron videos del festejo y claramente se ve a García con un puro en la boca. Esto sería una evidencia que a pesar de su condición, el ex galán de los melodramas sigue teniendo las fuerzas y las ganas de seguir enfiestado. Sin embargo, en muchos países del mundo, se cree que cuando una persona estuvo a punto de morir y de la nada tiene una recuperación milagrosa, es porque no quiere despedirse dejando un mal recuerdo y regala su último aire, rodeado de familia y amigos, haciendo lo que más le gusta, justo como lo que está pasando con Andrés García. Por eso se dice que lo peor estaría por venir, pues al ver al actor recuperado, tras haber sido internado y escuchado despedirse de todos, es muy sospechoso y podría ser un significado que estaría dejando lo mejor de él en sus últimos días. ¿Qué opinas de la recuperación repentina que tuvo Andrés García? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.